El programa Sin Límites está abierto a estudiantes de todos los grados en la universidad, incluyendo el posgrado, y hemos tenido estudiantes de doctorado y también de magíster participando en el programa, lo cual obviamente le da una densidad mayor a algunos de esos desafíos que estos estudiantes resuelven. Este programa busca conectar a los estudiantes de la UC, tanto de pre y posgrado, con las empresas, instituciones y emprendimientos ligados al Centro de Innovación UC en un programa de pasantía que permite a los alumnos conectarse desde la innovación y el emprendimiento a desafíos concretos planteados por estas empresas e instituciones y resolverlo durante un semestre, obteniendo experiencia laboral para ello y también desarrollando conexiones con el mundo profesional, lo cual también facilita su empleabilidad futura.